...el análisis justo dentro de una comisión de trabajo. Pero yo sí quisiera regresar un poquito al tiempo atrás y recordar que aquí está el que era presidente y que comenzó justamente a crear esa presa de más de 200 iniciativas que hoy por hoy todavía falta que sean leídas. Y ese expresidente tiene un nombre y es el señor Álvaro Arzú que con respeto mencionó su nombre. Así es que como pueblo antes de venir acá hemos seguido los pasos del Congreso y somos testigos de que esas iniciativas de ley que venían en beneficio de la población habían sido estancadas. Y hoy por hoy se sigue un orden en donde las que se presentan del día son leídas y se vienen rescatando las de la presa. Que ellos no quieran entender que las leyes a partir de ahora están buscando realmente el beneficio para el pueblo es lo que verdaderamente les duele a estos golpistas. Es lo que verdaderamente les duele a todos los que hicieron de este hemiciclo verdaderamente la plaza pública que usted decía porque aquí no gobernaban, aquí transaban, señor. Aquí hacían sus negocios debajo de la mesa y es conocido públicamente todo lo que aquí se hacía antes de que viniera la décima legislatura. Así es que no vamos a permitir que nos subestimen, que nos falten al respeto porque somos diputados y diputadas con las mismas calidades al igual que el resto. Gracias, señor presidente. Se le concede la palabra al diputado Fidel Reyes Lee. Muchas gracias, señor presidente. Distinguidos colegas, yo sí quiero referirme a la importancia de esta iniciativa de ley. Y la importancia radica en un vacío legal existente. Y esto realmente está haciendo un daño institucional al país. ¿Por qué se está haciendo un daño institucional al país? Porque se está aplicando una ley específica. La ley de crimen organizado en lugar de otra ley específica que es la ley electoral de los partidos políticos a un partido político que aquí le llaman malamente independiente. Y ese vacío legal, distinguidos colegas, radica en la aplicación de la ley de crimen organizado y la ley electoral y de partidos políticos. Cuando nos juramentamos acá, nosotros juramos defender la constitución política de la República de Guatemala y el Estado de Derecho. Y se está aplicando una ley que no corresponde a un partido. Entonces, distinguidos colegas, esta ley, entiendo que yo firmé esa ley, esa iniciativa de ley es aplicar la ley que corresponde a los partidos políticos y a las entidades de derecho público y a las personas jurídicas. Y con esto se aclarará cuál es la ley aplicable a los partidos políticos. Porque esa ley se ha utilizado de instrumento para acabar la democracia en Guatemala. Considero que nosotros como diputados debemos de tomar cuatro aspectos cuando legislamos. que sea constitucional lo que estamos proponiendo y eso es constitucional porque es una ley que nos corresponde a nosotros. Que sea conveniente, por supuesto que es conveniente porque está aplicando una ley diferente a los partidos políticos. que se está aplicando la ley ordinaria que no le corresponde. Que sea viable. Es viable. Podemos modificarla y sobre todo que sea pertinente. Muchas gracias señor presidente distinguido colegas. Punto cuatro. Discusión y primer debate de los dictámenes y proyectos de decreto siguiente. Punto A. Dictamen y proyecto de decreto que dispone de aprobar ley de fomento y fortalecimiento al sistema de lectoescriptura Braille. Congreso de la República. Comisión Ordinaria de Asuntos sobre Discapacidad. Dictamen. El honorable pleno del Congreso de la República remitió a la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad para su análisis y dictamen la iniciativa de ley número 6274 de dirección legislativa en fecha 28 de septiembre de 2023 presentada por los representantes Manuel de Jesús Rivera Esteves Ligia Ivette Hernández Gómez Mario Taracena Díaz Sol Karina Alexandra Paz Rosales y Eduardo Sacrizón Castillo que versa sobre la iniciativa que dispone a aprobar ley de fomento y fortalecimiento al sistema de lectoescritura Braille con la finalidad de realizar su estudio y emitir el dictamen correspondiente para su presentación ante el honorable pleno del Congreso por lo que con fundamento en lo que establece el artículo 39, 40 y 41 de la ley orgánica del organismo legislativo se efectuó el estudio y análisis conforme a lo siguiente antecedentes la iniciativa que dispone a aprobar ley de fomento y fortalecimiento al sistema de lectoescritura Braille propone que se declare el día 4 de enero de cada año en Guatemala como el día nacional del sistema Braille para que se realicen las acciones a favor de los derechos de las personas con ceguera y de baja visión y tener acceso a la lectoescritura Braille y que se adopten las acciones que correspondan para que el sistema de lectura y escritura Braille se implementen a nivel nacional sin distinción sin discriminación y como parte de la malla curricular en estudios de la Organización Mundial de la Salud se ha constatado que el 0.5 de los habitantes del mundo son personas con ceguera total o de baja visión 5 mil por cada millón así mismo se indica que el 2% presentan deficiencias visuales corregibles pero en su mayor parte requieren de ayudas técnicas para hacerlo entre otros recursos las personas con ceguera y de baja visión utilizan el sistema Braille para su educación y rehabilitación sin embargo después de 200 años de su invención aún está fuera del alcance de un alto porcentaje su enseñanza y aprendizaje en Guatemala se inició formalmente en 1941 a iniciativa de la Asociación de Muchachas Guías cuatro años más tarde por el Comité Nacional Pro Ciegos y Sordos de Guatemala la Unión Mundial de Ciegos declaró el 4 de enero como el Día Mundial del Sistema Braille en conmemoración del Nacimiento de su creador Lowe Braille en 1809 el objetivo es dar visibilidad a las necesidades de lectura y escritura de las personas con ceguera y de baja visión del mundo para que se generen políticas y programas que garanticen el ejercicio de sus derechos el sistema de lectura Braille es un alfabeto a través del cual se pueden representar letras números signos de puntuación símbolos matemáticos y otros en los distintos idiomas del mundo consiste en seis puntos en relieve organizados con una matriz de tres filas con dos columnas numerados de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha perceptible de forma táctil combinados entre sí si dan lugar a 64 caracteres en Guatemala se cuenta con centros de producción y distribución de bibliografía en sistema Braille mismos que resultan mínimos ante la alta demanda además que sólo se tiene la capacidad de producir y reproducir textos con fines escolares el benemérito comité prosiegos y sordos de Guatemala cuentan con la unidad de producción bibliográfica y el ministerio de educación con un centro de recursos sin embargo no se dispone de más de mil 500 títulos en formatos accesibles para personas con discapacidad visual la ONU aprobó el tratado de Marrakech a propuesta de la Unión Mundial de Ciegos UMC en el año 2013 para asegurar el acceso de las personas con discapacidad visual y otras condiciones de discapacidad al texto impreso este instrumento ha sido ratificado por el Estado de Guatemala mediante el decreto número 7 2016 del Congreso de la República de Guatemala acción que dio lugar a la reforma de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conextos por Decreto Número 21 2018 del Congreso de la República de Guatemala con base en ello deben impulsarse las acciones técnicas administrativas y políticas para el cumplimiento de los compromisos del país contenido de la iniciativa de ley ley de fomento y fortalecimiento al sistema de lectoescritura braille artículo 1 objeto el objeto de la presente ley es fomentar y fortalecer el sistema de lectoescritura braille y declarar el Día Nacional del Sistema Braille y hacer conciencia sobre la inclusión de las personas con discapacidad visual reconociendo su relevancia e importancia como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos de las personas con ceguera de baja visión y las personas con sordoseguera artículo 2 declaratoria se declara el 4 de enero de cada año como el Día Nacional del Sistema de lectoescritura braille en todo el territorio guatemalteco debiendo reconocerse el sistema braille como alfabeto oficial de la lectura y escritura para las personas con ceguera de baja visión y personas con sordoseguera en el marco de esta conmemoración las instituciones de Estado y organizaciones relacionadas deberán impulsar acciones a favor de los derechos de esta población a la lectura y escritura la presente declaración se adopta en congruencia con las acciones de la Unión Mundial de Ciegos y la Organización de las Naciones Unidas artículo 3 responsabilidades institucionales el Ministerio de Educación deberá fomentar el reconocimiento al esfuerzo de las personas con discapacidad visual promoviendo que el sistema de lectoescritura braille se implemente a nivel nacional sin distinción sin discriminación y como parte de la malla curricular con énfasis en las profesiones relacionadas con la formación del recurso humano en todos los niveles educativos públicos y privados asimismo el Ministerio de Educación deberá promover la producción reproducción y distribución de textos en sistema braille y otros formatos accesibles en concordancia con los lineamientos de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y el Tratado de Marrakech el Comité Nacional de Alfabetización deberá implementar y promover programas que aseguren el acceso de las personas con ceguera de baja visión y con sordoseguera a la lectura y escritura artículo 4 de la identificación y señalización de productos espacios y servicios públicos el Banco de Guatemala deberá regular la identificación señalización en sistemas de lectoescritura braille en la moneda nacional impresa en todas sus denominaciones el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá regular y priorizar la adquisición y compra de medicamentos productos farmacéuticos y sus derivados que incluyan identificación con el sistema de lectoescritura braille la superintendencia de administración tributaria deberá realizar las acciones que correspondan para la exoneración de impuestos en la importación de materiales relacionados con la producción de textos en sistema braille y otros formatos accesibles las autoridades competentes deberán regular que los materiales sustancias o desechos peligrosos integren etiquetado en sistema de lectoescritura braille todas las instituciones de servicio público deberán implementar medidas de identificación y señalización de las diferentes áreas de trabajo en sistema de lectoescritura braille y otras modalidades táctiles incluyendo la señalética en rutas de evacuación y otras pertinentes para la reducción del riesgo proceso que realizarán en coordinación con las entidades públicas y privadas expertas artículo 5 el consejo nacional del sistema braille las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil relacionadas conformarán el consejo nacional del sistema braille para orientar velar y verificar el cumplimiento de la presente ley dará seguimiento a compromisos y avances asesorará la adquisición de materiales y tecnologías para la producción de textos y documentos en formatos accesibles el consejo estará integrado por un representante titular y suplente de las instancias siguientes ministerio de educación pública será el ente rector ministerio de economía ministerio de cultura y deportes universidad de san carlos de guatemala un representante titular y suplente de las organizaciones de personas con discapacidad visual que desarrollen programas de enseñanza y aprendizaje del sistema braille un representante titular y suplente de las organizaciones de personas con sordoseguera un representante titular y suplente de las entidades privadas relacionadas con la educación rehabilitación de personas con discapacidad visual y personas con sordoseguera entre los delegados de las entidades convocadas elegirá un órgano directivo para un periodo de cuatro años los cargos se desempeñarán ad honorem artículo 6 asignación presupuestaria el ministerio de finanzas públicas deberá crear dentro del presupuesto del ministerio de educación una partida presupuestaria para el funcionamiento del consejo nacional del sistema braille adquisición de equipos y tecnologías para la producción de libros y textos destinados a las escuelas asimismo se exhorta a las demás instituciones del estado entidades descentralizadas y autónomas organizaciones no gubernamentales e instituciones del sector privado a unificar esfuerzos en el fomento y reconocimiento al esfuerzo de las personas con discapacidad visual artículo 7 se adiciona una literal al artículo 33 del decreto 1291 del congreso de la república ley de educación nacional el cual queda así artículo 33 obligaciones del estado son obligaciones del estado las siguientes inciso z propiciar la enseñanza aprendizaje y la implementación del sistema braille en la educación escolar para todos los alumnos con discapacidad visual artículo 8 se reforma el artículo el último párrafo del artículo 11 del decreto 17 2002 del congreso de la república ley monetaria la cual queda así artículo 11 denominaciones y características de los billetes la junta monetaria determinará los dispositivos grabados esenciales y demás elementos de seguridad aplicables a los billetes conforme las técnicas modernas de impresión e incluirá la regulación de la identificación y señalización en sistema de lectoescritura braille en la moneda nacional impresa en todas sus denominaciones artículo 9 el presente decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el diario oficial consideraciones legales la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el artículo 2 establece que la comunicación incluirá los lenguajes la visualización de textos el braille la comunicación táctil los macrotipos los dispositivos multimedia de fácil acceso así como el lenguaje escrito los sistemas auditivos el lenguaje sencillo los medios de voz digitalizada y otros medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación incluida la tecnología en la información y las comunicaciones de fácil acceso la constitución política de la república en el artículo 4 establece que en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos para el caso de las personas con discapacidad el mandato se regula con mayor énfasis en el artículo 53 mismo que norma el papel del estado en la promoción y protección de sus derechos sociales económicos y culturales la constitución política de la república en el artículo 71 estatuje que es obligación del estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin discriminación alguna y el artículo 74 instituye que los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial preprimaria primaria y básica la constitución política de la república indica en el artículo 102 literal m que son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales de autoridades la protección y fomento al trabajo de los ciegos minusválidos y personas con deficiencias físicas psíquicas o sensoriales Guatemala es estado parte de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que en el artículo 2 regula que la comunicación incluirá los lenguajes la visualización de textos el braille la comunicación táctil así como el tratado de Marrakech que mandata el acceso a las personas con discapacidad visual y personas con otras condiciones de discapacidad al texto impreso en el artículo 7 numeral 1 establece que los estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas en el artículo 9 regula el uso del sistema braille en toda medida de accesibilidad y en el artículo 21 instituye la libertad de expresión y de opinión acceso a la información los estados partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión incluida la libertad de recabar recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones conclusiones sobre esta base la comisión de asuntos sobre discapacidad concluye emitir dictamen favorable a la iniciativa que dispone aprobar ley de fomento y fortalecimiento al sistema de lecto escritura braille emitido en el salón de sesiones de la comisión de asuntos sobre discapacidad del congreso en la ciudad de guatemala el 25 de octubre 2023 Manuel de Jesús Rivera Esteves presidente Evelyn Odette Morataya Marroquín vicepresidente Juan Carlos Rivera Esteves Sonia Marina Gutiérrez Raguay Karina Alexandra Paz entre otras firmas Se somete a discusión en su primer debate el dictamen y proyecto decreto leído por secretaría Para la discusión tiene la palabra el diputado Cristian Álvarez Gracias presidente Celebro la primera lectura del proyecto de decreto que dispone aprobar la ley de fomento y fortalecimiento al sistema de lecto escritura braille le puse atención en lo que leía la diputada y en efecto es un siguiente paso para darle continuidad al tratado de Marrakech que hay que reconocer se firmó en el dos mil dieciséis bajo la presidencia del diputado Mario Taracena son de estas cosas buenas que ayudan al país si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de compartir con personas no videntes han visto como sus mamás le taipean los libros en estas máquinas de braille para que puedan llevarlo a sus clases es decir ser papá o mamá o papás de un niño no vidente es complicado en las escuelas porque ellos llevan el libro de texto de los demás y les toca taipearlo y taipearle las tareas es un gran esfuerzo que hacen las mamás y los papás el tratado de Marrakech proponía en resumen que las editoriales cedieran los derechos de autor para poder traducir y de alguna manera reproducir en este sistema de lecto escritura braille yo fiscalicé ese tema en el 2020 y descubrimos que en el ministerio de economía estaban entrampando el reglamento y por qué entrampaban el reglamento en el ministerio de economía pues porque algunas editoriales se oponían un poco al funcionamiento de esto veo que en esta iniciativa de ley no se menciona con la fuerza de vida al ministerio de economía y por eso estaré presentando a dirección legislativa en los próximos días algunas enmiendas colegas que buscan que el ministerio de economía no vaya a volver a entrampar este proceso de apoyo a los niños y personas no vivientes y por supuesto que se logre el objetivo que aquí se plantea presidente quiero aprovechar el uso de la palabra también para pronunciarme sobre la siguiente iniciativa de ley que vamos a leer que tiene que ver con eliminar ciertas instituciones del estado que han dejado ya de funcionar o de tener digamos su objeto se ha perdido como es el caso de Fundetel que era un fondo que se creó cuando empezaron a funcionar los teléfonos celulares y se planteó alguna idea de regionalizar los teléfonos monederos en aquel entonces eso perdió materia y a la fecha compañeros diputados lo que hay es un fondo de ocho mil de ocho perdón de ocho nueve millones de quetzales que simplemente se ha utilizado para contratar personas y que no tiene ningún beneficio ya para el país ni para la telefonía así que también los invito a poner atención y apoyar esta iniciativa de Fundetel estas dos iniciativas creo que le harán un bien al país y es correcto leerlas apoyarlas y empujarlas para que en pocas sesiones presidente se conviertan en leyes del país gracias presidente compañeros y compañeras diputados para la discusión tiene la palabra el diputado Sergio Celis muchas gracias señor presidente honorable pleno señor presidente mi intervención es para proponer una moción privilegiada verbal en el sentido de que este honorable pleno aunque sabemos que en la agenda del día de hoy en el punto séptimo está la elección de magistrados al tribunal supremo electoral la moción va en el sentido de que podamos conocer lo que nos mandata en este caso la corte de constitucionalidad en el expediente setenta y cuatro sesenta y cinco y donde le solicita al congreso de la república que en un plazo que no exceda de treinta días pueda designar a los dos nuevos magistrados suplentes que habrán de integrar el tribunal supremo electoral creo señor presidente y honorable pleno que este congreso debe de actuar de conformidad a lo solicitado por la corte de constitucionalidad porque solicito se someta a discusión y entremos a conocer de inmediato esta parte que nos obliga la corte de constitucionalidad gracias señor presidente gracias señores diputados al finalizar el debate vamos a conocer su moción presentada señor diputado se le concede la palabra al diputado Ronald Portillo muchas gracias presidente honorable pleno es interés de nuestra bancada manifestar que pues estamos a favor de todas aquellas iniciativas de ley que busquen fortalecer la atención a esta población que vive con condiciones diferenciadas y es también una responsabilidad del estado también pues nos alegra que se sea dando cumplimiento a este importante tratado como es el de Marrakech que exige a los estados empezar a incorporar este tipo de instrumentos en la sociedad principalmente en este caso la guatemalteca para poder atender de una mejor manera a esta población considero señor presidente y honorable pleno que es importante también para la discusión que se analice pues el artículo 5 debido a que se crea un consejo nacional del sistema de brailes creería yo que también es una visión de estado el iniciar a fortalecer aquellas instituciones que ya conocen sobre esta población con discapacidad como es el Conari y a la larga este tipo de consejos vuelven más burocrático y más complicado el avance y el progreso de este tipo de normativas entonces si algún compañero diputado que haya formado parte del proceso de esta ley sabe por qué razón se cree este consejo o si responde pues alguna necesidad específica pues la puede hacer saber en este pleno sin embargo creo que durante la discusión podemos seguir nutriendo esta iniciativa de ley para que cumpla sus objetivos y no se vuelva más una carta de buenas intenciones y no se responda a esta importante necesidad que tienen miles de guatemaltecos muchas gracias señor presidente honorable pleno para la discusión tiene la palabra el diputado marco perez gracias presidente honorable pleno primero que nada quiero reiterar y manifestar que estamos a favor de la ley del fomento y fortalecimiento del sistema de infraestructura braille también para hacerle conocimiento que nosotros votamos a favor a la ley de certificación de discapacidad porque creemos firmemente el apoyo del entorno de las personas con discapacidad y en donde se desarrollen pero hay puntos importantes que quiero mencionar el día de hoy para que esta iniciativa fluya sin ningún conveniente hay dos puntos que debemos resaltar el primer punto en la redacción del artículo 6 que dice que debe crearse una partida presupuestaria dentro del presupuesto del Ministerio de Educación donde no indica la fuente de financiamiento ni se contribuye a asignación de fondos queremos saber y definir e instruir los fondos para esta comisión en segundo punto en el Ministerio de Educación hay una dirección la Dirección General de Educación de Especialidad donde se le asigna 14 millones para su funcionamiento nosotros como bancada sabemos que hay una doble funcionalidad y es importante resaltar estos puntos también queremos mencionar que estamos a favor del tema de la inclusión de las personas con discapacidad hemos tenido varias reuniones con CONADI y ahora que se nos da la comisión para discapacidad realmente estamos comprometidos entonces queremos decir que queremos decirle a CONADI que precisamente tengan las reuniones con nosotros para que hagamos las cosas como se deben hacer para que no hubiera ningún conveniente con esta iniciativa gracias presidente para la discusión tiene la palabra el diputado Ricardo Martínez para la discusión tiene la palabra la diputada Lucrecia Marroquín gracias presidente honorable pleno creo que en Guatemala los niños con discapacidad y también las personas con discapacidad pasan grandes problemas para poder integrarse al mundo real y por eso estoy de acuerdo en que en educación se tengan los instrumentos necesarios para que estos niños que estudian en el sistema educativo puedan tener y aprender el sistema de braille en una escuela normal en una escuela común ahora aquí con la iniciativa yo veo varios problemas al darse cuenta uno y analizarla se ve como dijo el diputado que me antecedió que no tiene fuente de financiamiento esto quiere decir que es una ley que no va a tener vida y por otro lado acostumbrados también en este recinto a tener algunas leyes y se les secreta y se les pone a funcionar que no tienen financiamiento y entonces pasan a ser leyes muertas no les puede dar vida ningún ministerio por eso señor presidente yo sí quisiera que tomemos esto en cuenta para que cuando se hagan la lectura en la tercera lectura y por artículos pongamos la fuente de financiamiento y que no sean engañados otra vez por este pleno algunas de los grupos o personas que ponen toda su esperanza en nosotros los diputados gracias señor presidente honorable pleno para la discusión tiene la palabra el diputado Eric Zun gracias presidente honorable pleno realmente contento de que ya en dos sesiones hemos visto leyes que van en apoyo a las personas con alguna capacidad diferente nosotros hemos tenido ya acercamientos como bancada hasta la semana pasada fue que se nos asignó ya la comisión de asuntos de discapacidad la cual presido pero antes de eso nosotros ya habíamos tenido acercamiento con diferentes asociaciones y eso pues incluye también a las personas con ceguera o con visión corta limitada y eso para nosotros es bien importante también porque vamos a estar invitando a las diferentes asociaciones como CONADI como lo mencionaban algunos de mis antecesores para que en la comisión nosotros podamos darle seguimiento a este tipo de leyes y que acá en el pleno podamos nosotros aprobarlas y también darles esa oportunidad a las personas no solo con ceguera sino que con las diferentes capacidades especiales para que tengan las mismas oportunidades que tenemos todos como guatemaltecos así decirle entonces de que como bancada vamos nosotros lo dije en la reunión anterior en la sesión anterior llevamos nosotros esa bandera de poder ya ayudar a las personas con capacidades diferentes ya se ha visto tanto en la aprobación de la ley de señas que fue ley CEGUA como también en la certificación a descapacitados y el día de hoy también aplaudo que se pueda tener ya en la lectura de la iniciativa de ley de la lectoescritura braille así que pues nosotros como bancada vamos a votar siempre a favor de lo que sea en ayuda humanitaria a las personas con capacidades diferentes gracias presidente para la discusión tiene la palabra la diputada Mercedes Guardado muchas gracias señor presidente honorable pleno yo pues si estoy a favor de esta iniciativa pero yo les quisiera pedir un gran favor cuando ustedes tomen en cuenta estas iniciativas con los jefes de bloque que basta de estar jugando con los sentimientos de los guatemaltecos si sigue esta iniciativa no hay financiamiento claro entonces tenemos que ir primero buscando de donde va a salir esos fondos ese financiamiento para ya traer propuestas claras para la población de Guatemala se está cargando a un ministerio de educación donde todos aquí sabemos que está en precariedad si ustedes visitan cada una de las escuelas falta de maestros falta de remozamientos falta de muchas cosas entonces necesitamos apoyar esta ley con fortalecimiento al sistema de lecto de escritura braille pero necesitamos que traer cosas concretas donde ya basta de jugar con los sentimientos de los guatemaltecos ponen toda la confianza en cada uno de nosotros y no podemos seguir en este en este afán muchas gracias señor presidente y honorable pleno a discusión la moción privilegiada verbal presentada por el diputado Sergio Celes para entrar no se ha reservado el trámite no se ha reservado se miente en trámite por favor secretaría no habiendo más discusión se reserva para su trámite siguiente se hace constar que se discutió con la presencia de las dos terceras partes del total de diputados que integran el congreso de la república a discusión la moción privilegiada presentada por el diputado Sergio Celes para entrar a conocer en este momento la elección de los magistrados suplentes del tribunal supremo electoral no habiendo discusión se entrará a votar se realiza llamado a votación se abre a votación de la 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 de la apartat en el reaming Se hace el último llamado a votación. Se cierra la votación. El resultado es el siguiente. A favor, 48. En contra, 98. Ausente, 14. Habiendo minoría, queda improbada la moción privilegiada. Punto B. Dictamen y proyecto de decreto que dispone a aprobar ley para la disolución y liquidación del Fondo de Desarrollo de la Telefonía Fondetel. Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, periodo legislativo 2023-2024. Dictamen a la iniciativa 5928 de dirección legislativa, mediante la cual se dispone a aprobar la ley para la disolución y liquidación del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía Fondetel. Honorable Pleno, a la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas fue remitida el pasado mes de septiembre de 2023 la iniciativa identificada con registro 5928 de dirección legislativa, mediante la cual se dispone a aprobar la ley para la disolución y liquidación del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía Fondetel, presentada el 22 de junio del 2021 por los diputados Óscar Estuardo Chinchilla Guzmán, Cristian Rodolfo Álvarez y Álvarez Hugo Otoniel Rodríguez Chinchilla y José Rodolfo Neutze Aguirre. Antecedentes. Este organismo de Estado emitió el 17 de octubre de 1996 la Ley General de Telecomunicaciones, Decreto 94-96. Mediante esta ley se estableció el marco legal para desarrollar actividades de telecomunicaciones y normar el aprovechamiento y la explotación del espectro radioeléctrico, con la finalidad de apoyar y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, estimular las inversiones en el sector, fomentar la competencia ante los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones, proteger los derechos de los usuarios y de las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones y apoyar el uso racional y eficiente del espectro radioeléctrico. En dicha ley se dispuso, entre otras dependencias, crear el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía Fondetel como un mecanismo financiero administrativo por el ministerio para promover el desarrollo de servicios telefónicos en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos. Para acudir a dicho mecanismo financiero, los interesados en obtener subsidios del fondo debían presentar al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda proyectos específicos de telefonía, incluyendo un detalle técnico y económico, y mostrar los beneficios sociales que habrían de generarse por la ejecución de tales proyectos. Para ello, el ministerio recibiría los proyectos de inversión de entidades privadas o públicas presentasen solicitando subsidios de fondo y evaluaría la posibilidad de otorgar subsidios sobre la base de una evaluación económica y social de los mismos. Si fueran objeto de estudio, varios proyectos se priorizarían teniendo en cuenta la diferencia entre la tasa de retorno social y privada de cada uno. Consideraciones de orden constitucional y legal. El texto constitucional faculta al legislador ordinario en su artículo 134 para crear entidades descentralizadas y autónomas. De igual forma, establece el último párrafo de dicho artículo, que de considerarse inoperante el funcionamiento de una entidad descentralizada, será suprimida mediante el voto favorable de las dos terceras partes del Congreso de la República. Si bien es cierto, el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía Fondetel no se trata de una entidad descentralizada, toda vez es bien sabido, se trata de una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Razón que lo sitúa dentro de las entidades de la administración centralizada, no menos cierto es que respecto de lo que acontece con respecto en dichas entidades cuando ya son inoperantes, caso en el cual pueden ser suprimidas el Fondo para el Desarrollo de Telefonía Fondetel. Se trata al momento del estudio y análisis de la iniciativa objeto del presente dictamen de una entidad que ya es ineficaz, toda vez que como refieren los diputados ponentes de la exposición de motivos que se acompaña al proyecto de decreto, el desarrollo de la telefonía en el país ha sido considerable en los últimos años. Como consecuencia, continuar impulsando tal sector ya no se hace necesario, por lo que se justifica la necesidad de disolver y liquidar el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía. Telefonía Fondetel, en virtud que el objetivo de fundamentar la existencia del fondo se ha cumplido. Aparte, tratándose del presupuesto que dicho fondo generó para el presente ejercicio fiscal, este organismo del Estado, en el decreto 5422, Ley del Presupuesto General de Egresos y Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2023 le asignó un monto de siete millones doscientos veintidós mil trescientos setenta y ocho. Para el ejercicio fiscal 2024 solicitó dicha dependencia, se le asignara un monto mayor, el cual alcanza los siete millones seiscientos sesenta y tres mil ciento veinticuatro. Sin embargo, como ya se apuntó, ya no tiene razón de ser que dicho fondo siga siendo una carga económica para el Estado, toda vez que el objetivo que fundamentó su creación ya se encuentra cumplido, al contar con la gran mayoría de habitantes con telefonía celular, lo que hace innecesario continuar promoviendo que se lleve desarrollo del servicio telefónico en áreas rurales y o urbanas de bajos ingresos. Más bien, conforme información pública emitida por la Contraloría General de Cuentas, sólo ha generado en los últimos tiempos que se emitan sanciones pecuniarias por parte de dicha institución, como la acontecida durante el primer semestre de 2023, en que producto de auditorías efectuadas a diferentes dependencias del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, a dicho fondo se le impuso sanción por cuarenta y cinco mil quinientos noventa y dos punto cuarenta. Consideraciones de los integrantes de la comisión. Según la más reciente publicación realizada por parte de la superintendencia de telecomunicaciones respecto a la telefonía y telecomunicaciones en Guatemala, al final del primer semestre de 2023, la telefonía fija asciende a un total de un millón novecientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta y dos líneas en operación distribuidas así y aparece la telefonía fija líneas en operación en cuadro. Sin embargo, agrega dicha publicación, el total de líneas fijas y móviles en operación es de veintidós millones cuatrocientos noventa y siete mil setecientos cuarenta y cinco. Se muestra a continuación, conforme a la publicación indicada, cómo se encuentran distribuidos unos y otros y aparece nuevamente un cuadro de líneas fijas y usuarios móviles de operación. Se desprende de lo anterior, que el número de abonados es superior en gran medida respecto del número de habitantes con que cuenta el Estado de Guatemala. Ello puede deducirse, tiene por significado que no exista rincón del país que en este tiempo se encuentre incomunicado, como sí sucedía cuando se creó el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía Fondetel aquel año de mil novecientos noventa y seis. Lo anterior hace posible entender la razón de que los ponentes de la iniciativa relacionada hayan propuesto la disolución y liquidación del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía Fondetel, aspecto que es compartido por los integrantes de esta comisión, por lo que consideramos pertinente la aprobación de la iniciativa de ley en ciernes a efecto que el mismo deje de existir en el pronto plazo. Dictamen de la comisión. En razón de los argumentos presentados en los apartados del presente instrumento, los integrantes de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso de la República emitimos dictamen favorable con modificaciones al contenido del proyecto de decreto respecto de la iniciativa identificada con registro 5928 de dirección legislativa, mediante la cual se dispone a aprobar la Ley para la Disolución y Liquidación del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía Fondetel, el cual adjuntamos al presente dictamen para los efectos correspondientes. Dado en el Palacio de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso de la República en la Ciudad de Guatemala, el 15 de noviembre de 2023. Presidente Óscar Estuario Chinchilla, vicepresidente José Edmundo Lemos, secretario Douglas Rivero, Carla Martínez, entre otras firmas integrantes de la comisión. Se somete a discusión en su primer debate, el dictamen y el proyecto decreto leído por secretaría. No habiendo más discusión, se reserva para su trámite siguiente. Para la discusión, tiene la palabra el diputado Maynard de la Rosa. Muchas gracias, presidente. Para manifestar, presidente, que esta bancada está de acuerdo con la iniciativa 5928, pero definitivamente queremos que las cosas se hagan bien. Esta iniciativa que tiene por objeto liquidar el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía, nos parece muy bien bajo el principio de optimizar los recursos. Sin embargo, vemos que en su integración en el artículo 2, en el inciso A, cita que tiene que ser integrada por dos miembros titulares y suplentes del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, y en el literal B, cita que debe ser integrada por un auditor titular y un auditor suplente de la Contraloría General de Cuentas. Cuando seguimos leyendo la iniciativa, en el artículo 3, en el literal C, describe las atribuciones que tendrá la Comisión, y en consecuencia esta Comisión tendría que ejecutar la liquidación. Por lo tanto, según el artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala, estaríamos incurriendo en una inconstitucionalidad, ya que esta acción no está enmarcada dentro de las atribuciones de la Contraloría General de Cuentas. Repito, estamos de acuerdo con que optimicemos los recursos del Estado y vayamos reduciendo las instituciones que están de más, pero la propuesta es que se regrese a Comisión para el análisis y se planteen enmiendas para corregir esta posible inconstitucionalidad. Muchas gracias, Presidente. Honorable Pleno. Se somete a discusión la propuesta del diputado Maynus de la Rosa para que regrese a la Comisión. No habiendo discusión. Tiene la palabra el diputado Cristian Álvarez. Presidente, colegas diputados, antes de votar la propuesta del colega que busca regresar a la Comisión esta iniciativa, son pocas las iniciativas en este Congreso, compañeros, que buscan reducir el tamaño del Estado. Esta iniciativa de ley o este proceso de Fondetel ya perdió hasta materia. No tiene absolutamente nada de inconstitucional cerrarla. Lo único que tiene es un beneficio para el país de redigir esos fondos a otras entidades. Hoy estamos viendo las escuelas en el Estado en que están. Estamos viendo y hemos sido testigos de las carencias que hay en salud. Por ejemplo, 3 millones de quetzales que transfirió al Ministerio de Salud para el tema de las diálisis entre una ERC y Fundación Amor Solventura el Problema. Y aquí estamos hablando que esta entidad que no ha servido en los últimos años para nada, más que para tener ahí algunos funcionarios pues trabajando. Pero con esos 8 millones podemos salvarle muchas vidas, por ejemplo, a los pacientes que tienen problemas renales y tantas otras cosas que hay en el gobierno para poder utilizar de una mejor manera los fondos. No permitamos, colegas diputados, que una vez más esta institución pase 4 años gastándose 8 millones o 9 millones de quetzales al año simplemente para mantener un grupo de trabajadores ahí que no, que no le dan nada productivo, que no le producen nada al Estado. Les invito, compañeros, a que esta iniciativa siga su trámite y que como esta hayan muchas más para reducir el tamaño del Estado y lograr que los fondos se dirijan a tantas necesidades reales que tiene nuestra población. La población no tiene necesidad de tener a 10, 15 personas ahí trabajando. Esta institución de Fondetel paga dietas al viceministro de Transporte. Este Fondetel ya de verdad no tiene pies ni cabeza. Gracias, diputados. Los invito a continuar con el proceso de cancelación y liquidación de este fondo Fondetel. Gracias, presidente. Presidente, tiene la palabra la diputada Andrea Villagrán. Gracias, presidente, honorable pleno. Yo creo que esta iniciativa de ley que estamos ahora conociendo ya en un primer debate es fundamental porque esta institución ya perdió el objetivo, su esencia, la razón de ser que era desarrollar la telefonía a nivel rural y urbano para personas que no tuvieran el acceso a este servicio. Sin embargo, esta es una ley que data de hace ya varios años y que se ha quedado rezagado y por lo tanto este fondo ya no tiene ningún sentido que siga existiendo y es por eso que se ha impulsado el que sea liquidado de una vez por todas y que los recursos que se invierten en esta institución puedan ser invertidos en otros temas que son importantes para el desarrollo del país y que están incluso más actualizados. Porque en este caso Fondetel únicamente se dedica a la telefonía, ni siquiera se puede abordar temas de internet o de interconectividad como se quisiera en ya un país más desarrollado y modernizado. hablar de temas de telefonía cuando ya se ha logrado dar mayor alcance pues ya no tiene razón o este fondo debe continuar en su proceso de liquidación y es por eso que le solicitamos a los compañeros y compañeras diputadas a no votar por esta solicitud que se está colocando en el Pleno para que no regrese a comisión, sino que por el contrario que pueda continuar en su avance de liquidación y estos fondos puedan ser invertidos en el desarrollo del país. Gracias, Presidente. Honorable Pleno. Tiene la palabra el diputado Maynard de la Rosa. Muchas gracias, Presidente. Únicamente para aclarar, esta bancada está de acuerdo con que se reduzca el Estado y con que se liquide el Fondetel. El tema es que definitivamente hay una inconstitucionalidad en el artículo, en el inciso C del artículo 3 de la iniciativa de ley. Puede continuar su curso la iniciativa de ley, pero de que se tiene que corregir, se va a tener que corregir el error desde un punto de vista técnico y legal. Vuelvo a repetir, esta bancada está totalmente de acuerdo con que el Estado se reduzca y se optimicen los recursos, pero estamos incurriendo en una inconstitucionalidad. El artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala claramente dicta las atribuciones que tiene la Contraloría General de Cuentas y no puede ser partícipe de una comisión que ejecute la liquidación de un fondo. Muchas gracias, Presidente Honorable Pleno. Tiene la palabra el Diputado Adil Maldonado. Muchas gracias, Presidente Honorable Pleno. A favor de esta iniciativa de ley, a favor de reducir el Estado, ya Fondetel no sirve para absolutamente nada, ya perdió totalmente todo sentido, ya el tema de la telefonía rural y en los pueblos, ya es un tema que ya está agotado. Tenemos que empezar en más Internet de conectividad, pero ya el tema de cobre y llevar ese tipo de telefonía al interior del país ya está totalmente obsoleto. Tomando en cuenta lo que dice el Diputado, que con mucho respeto mencionó su nombre, Maynard de la Rosa, nosotros estaremos analizando este tema en tercera lectura y cuando se conozca por artículos. Y si en todo caso hay temas que hay que arreglar, no hay necesidad de que regrese a comisión, sino que en todo caso con una enmienda de curul, lo arreglamos y le damos sus funciones a la Contraloría General de Cuentas, porque tampoco esta bancada de la UNE va a apoyar un tema ilegal. Entonces, la sugerencia a nosotros es que siga su curso, que se conozca hoy en primer debate, en segundo debate el día jueves, la otra semana lo aprobemos en tercer debate y por artículos, y cuando se conozca por artículos, en ese momento metemos la enmienda de curul, que menciona aquí el colega diputado. Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo en eliminar esa institución y vamos a hacer un análisis de que otro montón de instituciones no sirven y las vamos a eliminar. Muchas gracias, Presidente Honorable Pleno. Tiene la palabra la diputada Sonia Gutiérrez. Gracias, Presidente, diputadas y diputados. Definitivamente que debemos de depurar las instituciones públicas. Este fondo, como bien se leyó en esta primera lectura, se dijo que fue creada con la ley de telecomunicaciones y el objetivo ya se cumplió. Ya no debemos de continuar subsidiando a aquellas empresas de telefonía. Ya dio vida útil este fondo. Hoy ya queda obsoleto para el uso para el cual fue creado. Y así deberíamos ir identificando aquellas instituciones que ya pasaron a la historia en este país. El hecho de querer mandarlo a una comisión nueva, simplemente queremos seguir retardando que se vaya a eliminar esta institución. Por lo tanto, diputadas y diputados, aquí lo que se está buscando es ya no le demos una carga más al Estado con instituciones obsoletas, inoperantes, que sólo siguen sangrando el recurso del Estado. Ese es el propósito de eliminar este fondo que si sirvió, ya sirvió, para lo cual ahora debemos de darle vida útil a la nueva institucionalidad y ojalá sea el inicio de la depuración y limpieza de otras instituciones obsoletas que sin duda alguna siguen existiendo, las seguimos arrastrando, pero que ya deben ser eliminadas y que entonces la nueva política del Estado sea ir priorizando los servicios públicos que sí se necesitan y que el pueblo de Guatemala nos está requiriendo de manera urgente. Por lo tanto, mi bancada apoyará también esta iniciativa. No estamos de acuerdo que se vaya a otra comisión. Apenas es la primera lectura y si hay enmiendas, pues las vamos a presentar cuando corresponda. Gracias, presidente. No habiendo más discusión, se entrará a votar. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación. Se hace el último llamado a votación. Señores representantes, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. 42 a favor, 98 en contra, 20 ausentes. Habiendo minoría que en pro...